¡Gente! ¡Feliz Navidad! Y hoy les pregunto, ¿ya están haciendo sus propósitos del 2018? ¿Ya saben con quién irán en la liguilla política? Resulta que en la primera división, claro, según la encuesta que revises, en primer lugar tenemos a los Thundercats del PRI que dicen ir a la cabeza, seguidos por los locos Adams de Morena que dicen ir ganando porque ellos siempre tienen otros datos. Y justo detrás están los pirurris anallas canallas del frente con su equipo armado de última hora. En la segunda división están los independientes que aún son bastante novatos y creen que están listos para el ascenso. Y los otros partidos que más bien parecen llaneros van en claro descenso pero siguen sacando dinero de sus fans. Total, que esto en lugar de elecciones parece partido chafa de los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo.